Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video para el canal y este nada más era un video informándoles que el día de mañana 25 de diciembre en la noche va a salir el video especial de navidad y también el de 200 suscriptores. No van a ser dos videos, nada más va a ser uno y muchos se preguntaban que si qué iba a ser, si iba a ser mostrándole mi colección, pero la verdad es que se me hace bastante innecesario porque ya más que estas figuras ya las han visto en mis videos y todo eso y pues más o menos así se vería, prácticamente todas las figuras viejitas que yo tengo las tengo guardadas y la verdad que sacarlas y todo eso sí se me va a hacer bastante difícil, así que prácticamente nada más estarían viendo esto y la parte de atrás que pues son estas mismas figuras, solo que pues fuera de sus cajas, ¿no? Y pues el especial va a ser este top 10 mejores figuras de mi colección y yo siento que va a estar bien, o sea ya ahorita estoy pensando cuáles voy a meter en ese top y yo siento que va a estar chido porque también mañana voy y este ir al rock show en la mañana. No creo comprar figuras la verdad, ahora sí que yo siento que las últimas figuras que adquirí este año fue este pues las de mis cumpleaños y si tal vez si mi familia me va a regalar alguna figura ahora para intercambio que pues solo ahorita el que único que sé que tengo confirmado es el Tigretón, pero pues solo es amigo, así que pues no creo hacer unboxing, no creo hacer mostrando nuevas figuras porque pues no creo mañana comprar ninguna. Este pero pues bueno amigos nada más era un pequeño aviso de diciéndoles que mañana ya va a estar disponible el video de especial 200 suscriptores porque ya llegamos incluso creo que ya somos 204, este hoy se suscribieron 4 personas más lo cual está bastante bastante bien y también pues ya es el especial de navidad, ¿no? Así que pues voy a hacer el top, no voy a editarlo, voy a mostrar ahí en la mesa donde grabo mis videos, este las figuras y pues solo eso amigos, así que pues ya saben estén atentos y pues nos vemos en el próximo video, bye.